Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos sean todos a este su programa Encuentro Latino, yo soy Ángel Salcedo, muchas gracias por la sintonía. Hoy les tenemos una entrevista con la experta en inmigración Delia Rodríguez Mazuan con respuestas a las preguntas que les fueron enviadas por ustedes nuestros televidentes. Como cada semana conversaremos en el segmento Yo Opino de temas de mucho interés y también durante este segmento revelaremos el número ganador de la gran rifa para nuestro primer viaje con el Encuentro Latino. Así que si usted compró boletos, esté preparado o preparada porque podría ser el ganador o la ganadora de este gran viaje a la isla de Bermuda. Les presentamos el segmento de entretenimiento con nuestra querida Angelina Salcedo. Y en la parte final del programa, ustedes podrán disfrutar del segmento de risa y humor con el más grande de los humoristas, Mr. Blind. Ahora acomodense y disfruten del contenido que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Quédense con Encuentro Latino, este es el programa que le da más. Ya volvemos. En su visita de costumbre a nuestro programa, Encuentro Latino, hoy la experta en inmigración, Delia Rodríguez Masjuan, nos da las respuestas a sus preguntas en el importante tema de inmigración. Bienvenida, Delia, a tu casa. Gracias, Angel. ¿Cómo estás? Muy bien. Delia, yo quiero preguntarte, hay muchas personas que están entusiasmadas, otros con temor, con el asunto de la reforma inmigratoria. ¿Cómo va eso hasta hoy día? Bueno, como hemos hablado, es un paso, es un proceso bastante lento, aunque han estado ocurriendo muchas cosas, es lento. Estuve en el comité judicial, se hicieron entrevistas y pasó con un voto mayoritario a lo que es el plenario del Senado para empezar las conversaciones ya con todos los senadores. Y ahora es donde los senadores empiezan cada uno a proponer enmiendas, cambios, aprobar, a negar, y es paso por paso. Por ejemplo, en estos días estaba conversando sobre una propuesta, una enmienda de un senador que quería eliminar la posibilidad que los inmigrantes por este medio pudieran obtener una residencia o una ciudadanía. Es decir, que fuera algo que fuera totalmente temporal e indefinido. Gracias a Dios, cuando se llegó al voto, la mayoría pasó que esa enmienda no pasara. Así que es una victoria muy grande. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero es una lucha diaria y lo más sorprendente, Ángeles, ver la cantidad de jóvenes, los soñadores, los dreamers, como se le dicen, el trabajo increíble que están haciendo en ir a visitar a cada uno de los senadores, en ir a exigir o a contar su historia, poniéndose en riesgo por su situación. Y es realmente algo tan, tan lindo ver que los jóvenes están involucrados en esto. Desde tú mencionas a los dreamers, a los jóvenes, hay personas que me han comentado a mí en conversación, obviamente, fuera de esto del programa, ¿qué pueden hacer ellos para tal vez cooperar o impulsar a que esto se lleve a cabo? Es bien importante estar conectado con las organizaciones que están trabajando y siguiendo esto día a día. Por ejemplo, el Concilio Nacional de la Raza, NCLR, está también Reform Immigration for America, esta organización que todos los días está poniendo información en Facebook para que la gente se mantenga informada. Si uno también se puede inscribir en los textos donde te mandan información de NCLR, de Reform Immigration, todos esos te pueden inscribir con un texto y ellos inmediatamente pasan algo y te dicen, llame a su senador, comuníquese con tal persona. Esto es lo que está pasando. Así que eso te da una actualización. ¿Es fácil? ¿Se visita esas páginas del NCLR? ¿Se puede conseguir la forma de cómo recibir esos textos? Sí, eso y también en Facebook. Por ejemplo, en Facebook si vas a Reform Immigration for America, ahí nomás te sale la página de ellos, te inscribís y ahí en la primera sección sale el número de texto en el que te puedes inscribir y ellos automáticamente te empiezan a mandar información. Ya, ya. Y así es como uno se mantiene informado constantemente de lo que está pasando. Así que mucha gente alrededor del país está haciendo eso. Yo trato de hacer actualizaciones también por medio del Facebook mío, por medio del programa de radio y eso ayuda a que la gente se mantenga informada y que estén constantemente llamando. Porque hace una diferencia. Hace la diferencia. Y como te mencioné, hay muchas personas que me preguntan, como ven que uno trabaja en esto, con ustedes los entendidos en esta área de migración y tienen muchos años acá. No tiene su estatus legal todavía definido y quieren saber, quieren saber. Tienen muchos años. Estamos hablando de personas que tienen 15, 20 y 25 años aquí. Entonces están muy ansiosos de saber. Definitivo. Y lo importante es que ellos llamen. Si no se atreven, no tengan miedo de llamar. Pero también tienen familiares, amigos, colegas que motiven que la gente llame también. Porque mientras más llamadas a favor, más va a beneficiar. Y por el lado de la Cámara de Congreso, Banner está trabajando para que se prepare algo por ese lado, por los congresistas. Se está hablando de que quieren que se llegue a un voto antes de agosto. Así que esperemos que sea así, porque en agosto es cuando son las vacaciones, cierran un periodo de tiempo y todo. Ok, pues vamos entonces a las preguntas de nuestros amigos televidentes. Aquí tenemos a Carlos de Nueva Jersey. Dice, él hace un año que me hice ciudadano americano y hace tres años conocí a mi novia que vive en Colombia. La he visitado dos veces y hemos estado manteniendo una relación a distancia. Escuché que existe una visa de novia. ¿La puedo pedir con esa visa de novia para que venga a Estados Unidos? Existe una visa de novia, únicamente, únicamente, únicamente los ciudadanos pueden pedir a sus novias o novios. Es un proceso que es rápido, pero que también ha habido mucho fraude. Así que Inmigración trata de investigar mucho estos casos porque si bien la ley decía que tenías que tener por lo menos un contacto en los últimos dos años personal y demostrar que has tenido una relación en los últimos tiempos, ahora es como que buscan un poco más. O sea, porque me haya ido y conocí una persona de vacaciones y estuve tres días con esa persona, tengo el derecho ahora de traerla como novia. Entonces quieren ver un poquito más de eso. Entonces, o más viajes o más tiempo junto, más vínculos de noviazgo. Más evidencia de que la persona cuando viene a Estados Unidos con una visa de novia tiene tres meses para casarse. Entonces piden más información para ver... ¿Tres meses para casarse acá? En los Estados Unidos, exacto, para después hacer la residencia. Porque la visa con la que entran, la visa de novio, es una visa temporal. Y si no se casan y la persona se queda aquí, queda ilegal y no puede volver a obtener la residencia de otra manera. Entonces están pidiendo evidencia que como saben que te tienes que casar en esos tres meses, ¿dónde va a ser la boda? ¿A quién están invitando? ¿Tienen DJ? ¿Tienen todo ese tipo de preparación que tenés generalmente cuando haces una boda? No es el simple hecho, Delia, tal vez, de que mi novia me va a venir a visitar y ya. No. Ellos no, eso no. Entonces por eso piden más. Si ha habido un compromiso, si ha habido anillos, si ha habido intercambio entre las familias. O sea que ya están buscando más información para que verdaderamente vean de que es un vínculo en el cual no se está utilizando prevadir inmigración. Y eso es muy importante porque se empezó a utilizar mucho para eso, para atraer a la gente. Y eso no es el sentido de la visa de novio. Ok, aquí tenemos a Yesenia desde Tampa. Dice Yesenia, yo pedí a mi esposo hace un año cuando era residente. Ahora me acabo de juramentar y soy ciudadana americana. ¿Qué tengo que hacer para que mi esposo venga más rápido? ¿Tengo que pedirlo de nuevo? Eso es una excelente pregunta porque mucha gente cree que cuando te haces ciudadano se cae el caso de la petición como residente y no es así. Ha ganado tiempo porque ya la petición tiene un archivo, tiene un número de caso, toda la información está ahí. Entonces ahora al ser ciudadana lo que ella tiene que hacer es informar la inmigración al lugar donde le mandaron la carta que recibieron el caso para que ellos cambien la preferencia de segunda preferencia, que es esposa de residente, a familiar inmediato, que es esposo de ciudadana. Y eso ahorra muchísimo tiempo, ya está más avanzado en el caso y entonces ahora sigue el proceso como esposo de americana. Pero es importante que se haga lo más pronto posible. Es una carta muy simple con la copia de la carta original que le mandó a inmigración con el recibo, con la copia del certificado de ciudadanía y con eso ellos le transfieren el caso e inmediatamente le empiezan a mandar los documentos para poder procesar como esposo de ciudadana. Excelente. Aquí tenemos a Marta desde Rhode Island, cerquita de nosotros. Dice Marta, mi mamá vino a este país hace cuatro años, ella ahora tiene 66. Aquí no tiene seguro médico y ha estado viajando por varios meses seguidos a mi país. Además, es como que aquí se deprime mucho la señora. En este último viaje le quitaron la residencia cuando ingresó a los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar ahora? Quiere ella saber. Muchas personas. Antes, no sé si te acordás, Ángel, mucha gente obtenía la residencia y cuando eran los padres o a lo mejor gente que tenía negocio en su país iba y se pasaba seis meses en su país, venía de vacaciones dos, tres semanas, un mes. Como si tuvieran una visa. Sí, y te decían, ah, le di la entrada a mi residencia. Exacto. Eso no existe más. Lamentablemente o no lamentablemente, sino ahora están haciendo cumplir la ley. Si uno tiene residencia para vivir en Estados Unidos, tiene que vivir en Estados Unidos. Y estamos viendo muchos casos en que la gente que ha estado viajando y viviendo tiempo afuera, prolongado, cuando entran al aeropuerto le quitan la residencia. O hacen dos cosas. O te quitan la residencia y te dicen, bueno, te tenés que volver a tu país. O te quitan la residencia, te dejan entrar y te tenés que presentar al juez para explicarle por qué estuviste afuera y demostrar que no has intentado abandonar tu residencia. Y eso es muy serio, porque en el caso de esta señora, si ella no es capaz de demostrar que no ha abandonado su residencia, va a tener que salir del país o va a tener que ser pedida de nuevo por su hija, pero ya con la mentalidad de que no va a poder estar viajando. Así que es muy importante, especialmente con los padres de uno, qué es lo que uno quiere que haga. Porque si ellos quieren que se venga a quedar acá y los padres no quieren estar acá, sáquenle una visa de paseo, que lo vengan a visitar. A cierta edad avanzada, yo no creo que los padres, a veces abuelos tienen las personas y quieren que se queden aquí, pero no se adaptan ya. No, y el otro tema es de que no son elegibles para servicios públicos porque no tienen 10 años de haber trabajado en los Estados Unidos y no son ciudadanos. Entonces se complica más la situación, se ponen más deprimidos y en ese caso hay que pensar, bueno, cuando nos presentemos al juez, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos quedarnos aquí o queremos pedir que le entregamos la residencia, se vuelve y que le den una visa? Una visa múltiple de 10 años. Exacto. Excelente, Delia, muchísimas gracias. Como siempre, tu información bien útil para nosotros todos. Gracias. Esperamos la próxima vez dar una noticia muy importante para nuestra comunidad de tu parte. Así es, así es, gracias. Si usted desea más información sobre los temas que tratamos en el día de hoy o para obtener una consulta con la experta en inmigración Delia Rodríguez Masjuan, usted puede llamarle al número de teléfono 401-781-6464. Envíele un email al correo electrónico oficina-delia-yahoo.com o visite su página en Facebook. Ahora hacemos una pausa. Ya regresamos con nuestro segmento Yo Opino. No se vayan.